Muy segura yo estoy que mi equipo, el de liga tendrá que triunfar Porque gracias a sus dirigentes y entrenadores su empeño pondrán Nuestra barra será la que haga que mi equipo se sienta feliz Es por eso que yo se los pido, cantemos todos con mucha emoción ¡Arriba liga! ¡Deporto viejo!